Amigas y amigos de Zona MLC, ¿cómo están? Les saluda Michelle Rivera. Afortunadamente desde un celular se pueden enviar mensajes importantes. Y lo que haré a continuación es algo que quiero compartir y que ocurrió en México. Un hombre se molestó con su novia anoche. ¿Por qué? Porque lo regañó porque estaba tomando. ¿Sabe usted qué hizo este hombre? La asesinó con un cuchillo, la desoyó, la partió en pedazos y la arrojó en la coladora para que obviamente las autoridades no dieran con esta situación. Los vecinos se dieron cuenta de inmediato. La verdad es que es un hecho lamentable. Es simplemente otro que vemos de otro caso de machismo, de feminicidio en nuestro país. Pero es algo no exclusivo de México. También pasa en toda América Latina. Lamentablemente es un rasgo de los latinoamericanos. A lo que voy con esto es que eso habla de que hacen falta valores en casa, proyectos importantes del gobierno, pero sobre todo sanciones para estos hombres que deben saber que si tocan a una mujer tendrán una sanción o tendrán un castigo muy imponente en sus vidas, desde no salir a la libertad y también que se les corte todo tipo de libertades que puedan tener. Es otro caso más del que se da diariamente, en el centro del país sobre todo, pero sabe que lo más difícil e interesante de esto es que según las autoridades en los próximos meses incrementan los abusos y la violencia contra las mujeres en nuestro país. Otro caso, el desollador de México, que simplemente se le hizo fácil, la destazó y lamentablemente ya estamos hablando después de un caso más de una mujer exterminada por molestarse con su marido. Así las cosas en México y en Latinoamérica.